pero aquí han sembrado de zapote pero hay que conseguir para sembrar los nuevos que se han secado ya se sabe para la seña y hay que ver qué se le trae y no eso vamos a eso lo veníamos a ver estos palitos que estaban así bonitos no 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 venimos esto es tan chivo tenemos todo el día y hasta la fuerza desayunaron es lo que más me gusta vamos a ver si ella sabe si la conoce cuál es vaya entonces hace falta que hierva la sangre ya casi va a estar ya calentó vaya Nayeli cómo vamos a ir a aliñar si el agua no está lista no porque eso iba a estar lo de ella es cierto es que la isla hubiera hecho una parte para ella más rápido no es por mí ni por qué tengas ahhh ahhh a las 10 y media y en los caballos en los caballos en la hora se nos fue el tiempo 2 minutos que rico está el río ahorita y vamos a bañarlo vamos a echarnos baño cuando vengamos y ahora está el yumi yumi mientras está el agua tomó la gallina y la vamos a aliñar vamos a bañarnos vamos a bañarnos para mientras a bailarnos venga pues le voy a dar un abrazo que quería ah manzana ah pues cométela no tienen azúcar para qué querés pa jajaja yo me los tomaba antes yo también aquí uno los compra en la gasolinera hay como 2 dólares caros en la gasolina ah lo pejuco eso es un hinchivo cual pejuco y ahí lo utilizamos pero hasta el color porque no tiene mucho colorado ajá no tiene mucho es más saludable que los otros es más saludable que le hizo mirando por la manzana y te voy a dar nada más un pedacito brava y ya después robándola para que le agarre el pedazo si está jodido chula es que con esta bicha si te tiene bien que te sube a ver yo tengo que tener a las chicas cuando dijiste en el cocinando dijiste a partir de hoy van a haber un cambio en mi ya no voy a hacer el mismo ya no voy a estar al mandilado vaya 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 como como si me gusta una bicha ha habido un cambio en esto para mal ajá sinceramente esta jodido va si esta jodido no no mira uno lo escupe mal va dice no de ahí no va a ver y de ahí se lo traga bien ajá es que como yo le llaman el que escupe para arriba en la cara de calle yo por eso no digo nada mejor me quedo callada en cambio chula por ahora le pasan las cosas ajá mucho la lleva agarró la botella de agua no pero no se la caja por eso pero no se cual es yo yo lo apurando que estoy tranquila que soy entre yo y todo así normal pues tal vez va cayendo de chuga dale subite no digo lo que en realidad es mire pues que mandila yo salio yo salio yo salio yo salio yo salio el agua el agua el agua pues si yo digo que estoy tranquila así tranquila que yo digo que estoy tranquila que voy a así o sea que no soy loca no soy puesta ajá entonces la gente ya después se corre por eso se te corre cuando ve la realidad ajá ya me entendió si más o menos ya más o menos entendí cuando la gente da cuenta de que no sos tan tranquila y no que sos una mandilonera y aquí la frenamos si hombre este es como el freno del caballo que prefieres que dar agarrada del pelo o dar redondeada ahí vueltas y vueltas y vueltas mandilonera no a mi me mandila ella no 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 las 20 libras que te apresa un brazo van directo yo no golpeo a nadie porque así como los hombres no pueden golpear a una mujer mira la camila como le pega a sugar mira la casey como le pega a sapo mire como dijo mire crece chiquita no puedo ser que las mujeres le pegan a los hombres la camila le pega a sugar la casey le pega a sapo oye en ese tiempo la enferma ni le da al hombre no no puedo ser ella me anda pegando ahí la casey la casey hace la carita ya como yo no hago eso yo no puedo ser así celosa o lo que sea pero pegarla entiendes no no creo si lo mandan porque hoy en día le pueden pegar a uno pero allá lo que pasa es que no ha estado acompañada Nayeli ya como acompañada a las mujeres siente como derecho a hacer show espectáculos mire depende como sea la persona porque siento que pegarle a alguien estoy hablando de que si el hombre te sale mal o que él dice que usted le pega al sapo dice no le pega lo mando decirle no lo mando decirle o sea también él te pega a vos pues pero cuando vos le pega a sus buenos porrazos le pega a sus buenos porrazos él me da duro ah bueno ahí usted sabe él le pega al sapo pero no él le pega al sapo jajaja pues si entonces Nayeli cuando estás acompañada y te sentas en derecho porque cuando estás acompañada ya te sentís como que te corresponde el hombre y que ajá que es tuyo entonces no es que le vas a pegar así nomás va sino que digamos que te das cuenta de algo que te haya hecho y entonces en la furia que vos sentías empezás a golpearlo a pegarle al pesco pero como broma a esta te voy a poner un ejemplo tu mamá por ejemplo como agarraba a chilolo y la hacha que fuego es que grave no es que la va a pegar ellos viven así en el campo y tienen bajas y a las 5 nos levantábamos a ordeñar a mi padre no le gusta tomar y llegaba bien solo y hacía uno yo tenía pistolas con armas y una vez nos sacó y disparó pistolas y armas eso es bien peligroso es feo porque uno se trauma yo no volví a visitar a mi tichi me gustaba el nombre de ellos ahora volví a visitar esperame que estoy viendo algo por ahí voy a ver si entregaron algo ya voy a ver lo que estoy esperando Lipe cuidado se me va a caer tranquilo yo lo voy a agarrar tranquilo Lipe tranquilo este día los vamos a venir a bañarnos en tanga a bañarnos en tanga no importa hija si a bañarnos en tanga en tanga Bélipe si bien yely chúbel como va a bañar usted en tanga en tanga va a bañar quien está comiendo tachuca tachuca así como está ahorita el río va a apetece un buen baño si el agua está bien fresca bien clarita ajá vaya sapo en tanga va a meter en tiktok me salen unas bichas aquí en bikini en río en tanga va a bañarnos en posa pero linda a mi también me salen para que si si pues si a bañarnos en tanga a bañarnos en tanga con eso te va a bañarnos no sé qué me metieron prima quítate el choro así bañaste en qué bañaste usted en qué bañaste así en calzoneta por eso viene de playero 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 hay agua hay y a donde va a tomar el sol en aquella fe ya a ver ya hay el chido voy a poner chico bien chico gilón trajo lactema para echarse para que no no traje como un rato nada más lo vamos a requemar un rato yo como indio del campo un poco aquí no me requemo mucho no ya como quemado ya estamos quemados ya todo el cuerpo donde va a tomar el sol donde va a tomar el sol el sol el sol ah por ahí allá que la tierra bien caliente vamos a hacer un bañito vaya pues gente aquí estamos viendo los bichos que están bañándose y gilo ya después para ir a tomar el sol ahí y gilo falta usted falta usted falta usted ahí voy están calientes las piedras ya están calientes están calientes con la pelota voy a jugar de camino bicho 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 Vale, aquí los voy a ver nomás Porque como ando en la cámara Regresamos en otro video